No nos marcháramos de Australia ni abandonamos las canchas de tenis. Nos trasladamos de Perth a Brisbane, donde ya tenemos semifinalistas del cuadro femenino. La bielorrusa Victoria Azarenka se medirá a la estadounidense Samantha Crawford, que viene de la fase de clasificación. Y en la otra semifinal, la española Carla Suárez Navarro, se las verá con la alemana Angelique Kerber. Crawford logró su pase a semifinales tras vencer a la alemana Andrea Petkovic por 6-3 y 6-0. Petkovic admitió antes del encuentro que sabía muy poco de su rival. De lo que no cabe duda es de que se marchó conociéndola bien. La estadounidense, que cumplirá 21 años en febrero, estuvo intratable con su derecha desde el principio. La número 24 del mundo no tuvo respuesta y perdió el encuentro en menos de una hora. Victoria Azarenka no tuvo problemas en cuartos frente a la italiana Roberta Vinci. Parece que la bielorrusa vuelva a estar en forma después de que su lesión en el pie la dejara a medio gas en las dos últimas temporadas. La ex número uno del mundo solo ha perdido 10 juegos de camino a semifinales. Y Carla Suárez Navarro salió victoriosa de su partido frente a la estadounidense Bárbara Lepchenko. Lepchenko se llevó la primera manga por 6-4 con un break en el sexto juego. Pero la española equilibró el encuentro en el segundo set con idéntico marcador. Finalmente la canaria se llevó el decisivo por 7-5. CCTB en español.